Muchas gracias. La campaña de Trump continuará sus esfuerzos para tratar de demostrar irregularidades en varios estados, a pesar de que el plazo legal terminó, en teoría, este martes 8 de diciembre. En un comunicado, el equipo legal del mandatario explicó sus argumentos. El único día fijado en la Constitución de Estados Unidos es la toma de posesión del presidente, el 20 de enero al mediodía. Pero a la par, la campaña sufrió un nuevo revés en su batalla legal, esta vez por parte de la Corte Suprema, que dejó sin lugar una petición de los republicanos para anular los votos emitidos por correo en Pensilvania. Trump trató de argumentar su teoría este miércoles basado en los resultados de elecciones pasadas. Ningún candidato que ha ganado Florida y Ohio ha perdido. Yo gané los dos por mucho. Corte Suprema. El mandatario apoyó una demanda del republicano fiscal general de Texas, que pidió a la Corte Suprema que revoque la victoria de Biden en los estados vendulares de Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Georgia, basado en la cada vez más refutada denuncia de fraude a través del voto por correo. El 14 de diciembre serán elegidos los miembros del colegio electoral que votarán por el candidato ganador en cada estado. Y el 6 de enero, esos resultados serán certificados por el Congreso, poniéndole fin al proceso electoral. Jorge Agobian, Pose América, Washington.